Hola a todo el mundo, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la causa por allá? Este es Charlie, les mando un saludo enorme y vamos a hablar hoy de trabajo ¿Cómo conseguir trabajo? ¿Qué páginas utilizamos aquí para buscar trabajo? Algunas páginas son las que yo uso, algunas me sirven de referencia Mejor dicho, les voy a dar un poquito de tips en páginas que de pronto ustedes, algunas ya las usan y de pronto otras pueden ser nuevas para ustedes y les invito a que las usen Son muy, pero muy buenas. Vamos a empezar por eso, pero antes los invito a que por supuesto se suscriban aquí al canal que ya somos 531 continuamos creciendo y vamos a mirar aquí en la descripción del canal, vamos a encontrar que aparece mi blog en la parte de abajo, este es mi blog, entonces los invito a que lo visiten, de vez en cuando estoy poniendo noticias o artículos de complemento frente a los videos que estoy haciendo o información larga que me piden y demás, a veces me piden listas de carreras o cosas así, aquí estoy publicando todo el tiempo información extra que de pronto te puede interesar y si tienes alguna inquietud o duda, con mucho gusto escríbeme que yo me pongo en la tarea de buscar, investigar y completar esta pregunta que tú puedes llegar a tener vamos a empezar a hablar de trabajos a partir de este momento así que ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? el día de hoy bueno primo saliste en papel y lápiz porque es que voy a empezar a explicarles todo lo referente a buscar trabajo en Australia en páginas de internet, bien, así que pónganle las pilas escriban de pronto, apliquen a trabajos ustedes también pueden postularse, pueden enviar su hoja de vida si desean o pueden ustedes escribir un anuncio es diciendo que están buscando trabajo ¿por qué no? diciendo que están buscando un sponsor si ustedes están de suerte de pronto alguien les escribe por allí entonces comencemos y vamos con la primera página que es una de las más conocidas en Australia muchos la usan para comprar, vender, para buscar arriendo para conseguir trabajo, en este caso también la página se llama Gumtree Gumtree es una página que puedes hacer de todo puedes comprar, vender, hacer amigos, dictar clases de español inglés, francés, buscar grupos de los que sea comprar perritos, todo lo que usted quiera en la vida lo puede hacer en esta página de internet frente a compras, ventas, servicios y todo ese tipo de cosas buscando trabajo empecé a utilizar esta página cuando llegué bien, esta página se llama Gumtree como les decía G-U-M-T-R-E-E como la ves aquí tienes la opción de buscar aquí trabajo aquí vas a poner exactamente lo que tú quieres buscar quieres buscar trabajo como cocinero, como cantante, bailarín, plomero, contador lo que quieras y aquí pones la ciudad donde estés o a donde vayas a ir a vivir ya sea Howard, Melbourne, Brisbane, Queensland, Cairns, Alice Springs, donde sea que estés empiezas a poner aquí la ciudad aquí si se dan cuenta en este momento en esta página hay 112 vacantes para Howard donde la mayoría es en hospitality y turismo hospitality y turismo, hoteles, restaurantes, cafés lo que más necesitan en este momento allá hay otro tipo de trabajos allí en construcción como contadores, en ventas, inclusive en educación pero el más alto es en hotelería y turismo bien, por eso les digo todo lo que tiene que ver con cocineros, administradores de restaurantes, de bares todo ese tipo de cosas llama mucho la atención y en Howard en este momento están buscando vamos a poner algo, en este caso vamos a buscar, no sé, cocineros vamos a buscar cocineros en Howard empezamos la búsqueda y empiezan a aparecer dicen, hoy necesitamos un chef y un cocinero un aviso que está publicado un aviso que está publicado exactamente hace 3 horas están buscando un cocinero, un chef full time de tiempo completo bien, aquí están buscando baristas, meseros personas este café está buscando una persona que tenga experiencia como asistente de cocina bien ustedes también como les comentaba ustedes pueden poner sus anuncios y decir, hey, yo soy muy bueno en mesas o yo soy muy bueno limpiando o como cocinero y si te va bien y estás de buenas alguien te puede llamar en este caso aquí una pareja está diciendo que ellos quieren buscar un trabajo en un hotel bien motel y hotel aquí es lo mismo entonces están buscando trabajo en un motel como tal bien viviendo en el hotel porque aquí hay muchos trabajos en hoteles donde tú puedes vivir dentro del lugar así te ahorras la vivienda entonces ellos están buscando trabajos para vivir directamente en el motel o otro hotel ellos hacen la descripción cuentan la experiencia que tienen y si tienen suerte alguien los va a contactar ustedes siguen buscando siguen mirando y aquí va diciendo se va a buscar un cocinero para pagarle por horas esta persona dice hire me o contrátame mira hoy tengo experiencia como asistente de cocina aquí una empresa está buscando cocineros bueno hay cantidad de trabajos cantidad de trabajos aquí se necesita personal aquí están diciendo que están buscando personas como chef cocineros y personas que estén de front of the house que front of the house es todo lo que son mesas y bares todo lo que es la parte de enfrente lo que le da la cara al público entonces aquí están buscando trabajos en general baristas cocineros en fin todo esto lo puedes buscar en esta página como tal una página que se usa bastante y vamos a hacer por ejemplo un ejercicio y vamos a escribirles a ellos acá vamos a hacer un clic en este trabajo aquí dicen ellos que esta persona está buscando trabajo perdóname ellos son chef ellos están buscando un chef y un cocinero bien aquí te dicen la descripción como tal te dicen que es en Tasmania te dicen que es en Hobart y te da la descripción como tal del trabajo entonces te dice que ellos son un café en bar en Hobart en Tasmania que están buscando alguien para desayunos y almuerzos bla 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 hacen toda la descripción te da el correo electrónico para que envíes un mensaje por correo electrónico aquí te dice que es un trabajo de tiempo completo y aquí te dice escribe un mensaje puedes mandarnos el mensaje directamente a la persona aquí está el mensaje automático puedes poner un complemento a poner tu hoja de vida como tal acá tu nombre y ellos se van a contactar contigo opción uno para conseguir trabajo Gumtree muy pero muy buena es muy conocida muy famosa y muchos la usan aquí en Australia vamos con la segunda opción también conocida pero para trabajos técnicos y profesionales bien para compañías más grandes para contratos más grandes vamos a entrar a SIG SIG es una es una página de internet para buscar trabajos más profesionales es muy buena aquí puedes buscar ya sea por salarios por tipos de trabajo por ciudad en este caso por ejemplo donde dice aquí calificación clasificación vamos a mirar acá aquí ya tenía chef vamos a mirar que en este momento en Melbourne en Victoria hay 39.912 vacantes de las 39.912 vacantes vamos a mirar en donde hay más vacantes aquí hay vacantes en construcción hay 2.039 hay vacantes en oficinas de 2076 contadores 2.361 banqueros call centers community service diseñadores arquitectos educación ingeniería bueno aquí usted va a dar cuenta que está bastante amplio el campo en Melbourne se dan cuenta que el trabajo en Melbourne es como dicen por ahí trabajo si hay vamos por la parte de hotelería y turismo que es donde yo me desenvuelvo y vamos a buscar un trabajo como chef acá entonces me voy para Melbourne se dan cuenta que la opción es de 39.912 en este momento vamos a ver cuántas opciones para chef hay entonces nos damos cuenta que aquí hay trabajo para un sous-chef para un junior sous-chef para un head chef para un breakfast para trabajar en desayunos para trabajar de medio tiempo para trabajar de todo para trabajar en líneas y te va apareciendo el salario mira aquí te pagan 50.000 a 64.000 el año 55 a 59 por hora ellos pagan por hora esta gente no te dice el salario pero te va a dar una descripción ahí más adelante cuando empieces el proceso y cada uno pues tiene su línea como tal bien acá cuando estás aplicando si tú dices no yo soy estudiante solo puedo trabajar medio tiempo van a mirar aquí al trabajo tipos de trabajo y van a buscar part time y empiezan hay 113 opciones para trabajos de medio tiempo para trabajar cuidando en una lista de cuidar viejitos ¿no? H-Care se llama esto para trabajar en en un grupo empresarial que se llama Compass que lo recomiendo muy bueno para trabajar como chefs para trabajar en Sedón en South Bank bueno hay cantidad de opciones de trabajo aquí para poder aplicar como chef como tal vamos a mirar por ejemplo y nos vamos a aplicar al de H-Care a ver qué nos dicen qué pasa cuando explicas acá aquí te van a decir qué es lo que tú necesitas para aplicar si tienes que tener título si tienes experiencia qué requisitos te piden qué tipo de visa te piden porque aquí hacen mucha especificación en el tipo de visas aquí te dicen que tienes que tener experiencia trabajando en H-Care pero dicen que no es necesario bien tienes que tener una actitud positiva estar pendiente de los detalles tener calificación como chef ¿me entiendes? ahí va apareciendo toda la descripción y tú dices acá bien yo quiero aplicar a este trabajo apliquemos al trabajo y comenzamos aplicamos a este trabajo y esta es la pantallazo que nos va a aparecer aparecen sus detalles y si usted tiene su hoja de vida dentro de esta página automáticamente todos tus datos van a aparecer allí de lo contrario si no tienes tus datos allí puedes escribir aquí tu carta de presentación y aquí puedes subir tu hoja de vida bien algunos de ellos te harán unas preguntas determinantes algunos de ellos te pedirán como les dije anteriormente qué tipo de visa tienen y demás que es como como filtros que hace este programa para estos trabajos a los cuales estamos aplicando entonces esta es otra opción laboral esta es otro tipo de página volviendo a la página principal encontramos aquí los tipos de trabajo que buscas como te dije tiempo completo tiempo parcial por contrato o casual inclusive para cubrir vacaciones dependiendo lo que estés buscando va apareciendo la cantidad de ofertas laborales que puedes encontrar aquí por ejemplo ves que son 617 aquí puedes ver que hay en total 729 pero ahora vamos a poner algo interesante y son los pagos qué salario estás buscando entonces tú estás diciendo por hora no que me paguen 20 por hora no que me paguen 25 la hora no que me paguen 30 la hora 35 no quiero buscar solo trabajos de 40 la hora se le tienen 50 la hora se le 60 la hora 75 a 100 la hora lo que ustedes quieran como tal bien aquí aparece dependiendo obviamente del trabajo van a aparecer las ofertas laborales y va a ser obviamente más factible que te aparezcan trabajos de 20 25 la hora que son los más comunes que puedes llegar a encontrar en un trabajo como hospitality o como cook y algunos como chef bien vamos a buscar por ejemplo también esta opción que es un salario anual aquí las personas ganan por salario anual cuando tienes un contrato fijo o un contrato de medio tiempo ellos te tienen un salario anual aquí no te dicen te pagamos mil dólares el mes sino que aquí te van a decir te pagamos 50 mil dólares al año tienes un contrato de 60 mil y así van apareciendo 50 mil al año 60 mil al año 70 mil 80 mil 90 mil y pues dependiendo de lo que usted vaya ganando de daño es lo que lo que puede llegar a buscar lo que usted quiera ganar sus aspiraciones salariales obviamente estos trabajos de 200 150 son ya trabajos de ejecutivos o categorías bastante altas entonces hay que prepararse bastante tener muy buenos contactos tener mucha suerte pero se puede porque no uno nunca sabe vamos con toda vamos con toda por eso es 200 dólares 200 mil dólares al año bueno vamos a cerrar este capítulo primero por aquí y vamos a iniciar en el próximo video hablando de las otras páginas en las cuales podemos buscar trabajo porque el video se nos está alargando si señores si señores continuamos vamos a cerrar vamos a cerrar